Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo eliminar un vídeo de TikTok. Esto funciona del mismo modo, ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Si os arrepentéis de algún vídeo, si lo queréis eliminar, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Bien, lo que vamos a hacer primero de todo es meternos dentro de la plataforma de TikTok y nos iremos al perfil, abajo a la derecha. A continuación, lo que haremos será buscar el vídeo que deseamos eliminar. Imaginemos que es este vídeo de aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pulsaremos los tres puntitos que aparecen a la derecha. Antes de seguir con el tutorial, deciros que si estáis cansados de perder tiempo en aplicaciones y queréis convertir vuestro iPhone en una máquina de productividad, os hemos dejado un vídeo de menos de 10 minutos donde os explicamos cómo hacerlo. Bien, volviendo al tutorial, una vez os aparezca esta pantalla, deslizaremos hacia la izquierda el menú de abajo del todo y la última opción os va a aparecer eliminar. Como veis, una vez pulsáis encima, ya os va a pedir que confirméis que queréis eliminarlo. Yo no lo voy a eliminar. Así que nada, de este vídeo...